La nueva línea de 3M te ayuda a crear el look de tus estrellas de Telemundo. Para crear el look de Tatiana de la novela Victoria, primero lavaremos el cabello con la nueva línea de shampoo y acondicionador de 3M Thermal Recovery. Le daremos forma a los rizos con la crema Curl Hydration 3-2, que le dará volumen y brillo a tu cabello. Luego fijaremos el peinado con el spray 3-2, dejándolo con un look hermoso, natural y resistente a todo. Y así hemos logrado el look de nuestra famosa Tatiana de la novela Victoria. ¡Gracias!